Actualmente nosotros en México estamos trabajando mucho con las herramientas indexables para fresado, torneado y barrenado. Actualmente contamos con grados nuevos, nuevos recubrimientos que han incrementado la productividad fuertemente en los procesos de manufactura. Ahorita nuestro grado que estamos sacando al mercado nuevo es el grado 31.15. Ese grado es un grado para torneado que puede trabajar en cortes continuos y semi-interrumpidos. Eso a muchos clientes les ha ayudado a reducir su costo por unidad drásticamente. También tenemos algunas herramientas, innovaciones en barrenado. Nuestras nuevas brocas SYMX ahorita están entrando, irrumpiendo muy fuerte en el mercado interno y aumentando la productividad de las actuales brocas que teníamos. Estas brocas pueden trabajar con mayores avances, mayores velocidades de corte, dejando muy buen acabado y ayudando mucho en la remoción de viruta. También en el tema de fresado estamos trabajando, estamos sacando al mercado tecnologías para cariado, que es el inserto PNMU. Este inserto, la cualidad es de que puede trabajar con avances altos, con muy buena rugosidad porque maneja wipers y se puede usar para desbaste y acabados. Muchos clientes lo están usando este tipo de tecnología ya para no dar un acabado. Con esa sola herramienta pueden trabajar. Y también estamos sacando en fresado el inserto WNX. Es un inserto tipo trigón que puede cariar y escuadrar. Con una herramienta se pueden hacer dos aplicaciones con buena profundidad de corte y buenos avances para trabajar en aceros al carbón, fundiciones y algunos termoresistentes. Actualmente también en el mercado para el tema de ranurado estamos sacando al mercado lo que son los insertos de ranurados redondos. Anteriormente no los teníamos en el mercado y ahorita esa es una innovación que estamos sacando y hemos incrementado los diámetros desde diámetros de 3 milímetros para arriba. Y estamos teniendo algunos desarrollos con 2 milímetros. Estamos sacando las nuevas tecnologías con nuevos recubrimientos, con machuelos que puedan trabajar a mayores velocidades de corte, reduciendo tiempos, ciclos. En Barrenado estamos sacando las nuevas brocas Dream Drill que trabajan a velocidades de corte mayores a 120 metros por minuto. Eso es lo que le ayuda al cliente a reducir tiempos, ciclos e incrementar su productividad. También ahorita en el mercado estamos impulsando mucho las herramientas especiales, herramientas de aluminio para trabajar en todas las piezas de trabajo que sean de aluminio. Tenemos PCD, tenemos de carburo con diferentes tipos de recubrimiento para todas las aplicaciones, fresado y torneado. Eso estamos sacando actualmente.